en este vídeo te voy a mostrar cómo desplegar cualquier aplicación punto net en un servidor linux sin pagar por ninguna licencia de windows en digital ocean o en cualquier otro servidor que se te ocurra en este vídeo te voy a mostrar específicamente cómo hacerlo con digital ocean en un droplet de 6 dólares en el cual vas a poder desplegar no solamente una aplicación sino varias dependiendo de los recursos que consuman lo vamos a hacer utilizando cap rover que es un platform as service open source todo lo vamos a ver en este vídeo así que no te preocupes lo que sí tenemos dos requisitos el primero es tener una cuenta de digital ocean obviamente si te creas una cuenta utilizando el link que te dejo aquí en la descripción vas a recibir 200 dólares de regalo para usar en los primeros seis meses como yo tengo aquí mismo arriba a la derecha como puedes ver y también vas a necesitar tener al menos un dominio en mi caso estoy utilizando name chip y tengo un vídeo en donde explico exactamente cómo hacer para conseguir uno y para también pagar el menor precio posible utilizando los links en mi descripción pero vamos a empezar por digital ocean asumiendo que ya tienes la cuenta y que ya las creado lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto aquí es en donde vamos a crear el droplet le voy a poner cualquier nombre porque después lo voy a eliminar droplet pero aquí debería ir el nombre de tu proyecto acá tengo alguno por ejemplo decoderkey.tools y le vamos a decir que esto va a ser solamente para probar digital ocean lo voy a crear listo ahora lo que vamos a hacer es elegir los recursos nos pregunta si queremos mover algunos de los recursos que tenemos existentes le voy a decir por ahora no una vez que nuestro proyecto ya está creado lo que vamos a hacer es crear un droplet y nos vamos a asegurar de que este droplet sea del menor valor posible que es al momento 6 dólares por mes lo cual como decía nos va a permitir desplegar múltiples aplicaciones obviamente según el tamaño de las aplicaciones y la concurrencia de los usuarios pero si son aplicaciones por ejemplo de testing con las que simplemente estamos jugando o si es incluso una aplicación productiva pero que todavía no están usando muchos usuarios entonces va a funcionar perfecto lo bueno que tiene digital ocean y cualquier sistema de cloud computing como este es que podemos escalarlo con un par de clics es decir que si de pronto nuestra aplicación la usan miles de usuarios con un par de clics y pagando un poco más obviamente lo podemos escalar hay muchas formas de crear un droplet pero vamos a hacerle clic aquí a spin up a droplet lo primero que vamos a ver es que nos pregunta qué región queremos que esté voy a seleccionar new york porque es la más cerca que tengo a donde estoy actualmente fíjense que por ahora tengo un 56 dólares al mes lo cual voy a cambiar en un segundo pero lo importante viene aquí podríamos instalar un ubuntu y en ese ubuntu arriba de ese ubuntu poner docker y poner cap rover que es lo que vamos a instalar pero lo que voy a hacer en su lugar es venir aquí a custom images o mejor dicho aquí a marketplace y voy a buscar cap rover que es la solución que quiero digital ocean tiene obviamente un droplet preparado para nosotros para que no tengamos que hacer mucho más porque es importante porque por ejemplo cap rover utiliza o está estable en la versión 18.04 de ubuntu que va por la versión 22 creo según lo que nos decía aquí si elijo ubuntu si está en la versión 22 por lo cual recomiendo que lo hagamos a través de el marketplace e instalemos la última versión disponible de cap rover que va a instalar esto bueno todo lo que le haga falta va a instalar docker obviamente el sistema operativo ubuntu y todo lo que le haga falta bueno de hecho aquí dice que va a instalar docker y cap rover obviamente va a tener que instalar un sistema operativo por lo cual voy a elegir cap rover volvemos aquí y acá abajo es en donde tengo el tamaño del droplet muy importante que no pasemos esto de largo porque está en 56 dólares al mes voy a volver aquí voy a dejar en básico que es un share cpu obviamente no quiero uno dedicado por lo pronto en mi caso obviamente estas son todas opciones que puedes optimizar a tu gusto según lo que quieras pagar y según el propósito que va a tener esta imagen yo lo voy a dejar en básico y voy a poner que sea un disco regular lo cual me va a bajar considerablemente el precio y voy a elegir el menor costo disponible que es el de 6 dólares por mes me va a alcanzar para hacer un montón de cosas de prueba ahora sí asegurándonos de que dice 6 dólares por mes voy a bajar y no voy a hacer nada más le voy a decir que si me puedo conectar por SSH lo cual no me va a hacer falta voy a mostrarles cómo acceder al droplet desde la consola que tiene DigitalOcean pero obviamente esto también se puede configurar yo de hecho ya tengo una aquí y ahí que de cualquier manera no estoy utilizando así que ahora sí bajamos aquí al final de todo y le vamos a decir que cree el droplet por 6 dólares al mes en nuestro nuevo proyecto TestProject listo ahí tengo entonces mi droplet ya está creado está creado con un libro de memoria 25 de disco en la región Nueva York y ahí está el nombre perfecto ahora sí ya fue creado había que esperar unos segundos pero ahora sí ya está ya no está más la barrita por lo cual ahora sí si hago clic me va a mostrar el tamaño y las características básicas bueno perfecto ya tenemos creado todo por lo cual si voy al Getting Started podemos saltearnos el primer step porque ya lo hicimos ya lo instalamos lo que sí vamos a hacer es vamos a tomar la dirección IP que es esta la voy a copiar y aquí me dice que yo ya puedo acceder con IP 2.3000 y aquí está si tenemos algo ya tenemos una página de login al menos de nuestro nuevo Platform as Service CapRover voy a volver y voy a utilizar la contraseña que me dice si me dice que podemos loggearnos utilizando la contraseña por defecto CapTime42 que obviamente después podemos cambiar voy a poner esa contraseña me voy a loggear me decía que todavía no estaba listo así que hay que esperar unos segundos más para poder acceder al dashboard y ahora sí aquí estamos esto es simplemente para que veamos por ahora no tenemos que tocar nada porque hay que hacer un setup más pero esto es CapRover tenemos un dashboard y tenemos aquí lo más importante que es apps que nos permite crear aplicaciones o seleccionar imágenes que podemos instalar con un clic y esto es maravilloso porque tenemos un montón de cosas que te invito a que lo explores por tu cuenta pero te muestro por ejemplo puedes tener un postgres puedes tener un redis o también puedes tener un SQL Server Express ahí está SQL Server Express recuerden que ya funciona con Linux por lo cual hay una imagen disponible que podemos utilizar todo esto lo podemos desplegar con un clic en CapRover si te interesa déjamelo en comentarios y te muestro en otro video cómo hacer para crear bases de datos que queden en la nube y que luego puedas utilizar desde tus aplicaciones yo lo estoy usando desde hace un tiempo y funciona de maravilla así que no solo sirve para aplicaciones.net obviamente hay una gran variedad de aplicaciones que podemos instalar con CapRover pero bueno vamos a terminar la instalación ya sabemos que podemos acceder a nuestro dashboard aparecen todas las opciones que tienen que aparecer nos falta terminar de setearlo aquí es en donde necesitamos el dominio cada app que instalemos en CapRover va a tener que tener un dominio por lo cual digamos que para lo que te voy a mostrar voy a utilizar el dominio gapmoroni.com que es el que compré en el video en el cual te mostraba cómo comprar un dominio en Namecheap lo que CapRover dice es que podríamos tener asterisco punto something digamos que esto es por ejemplo tools si yo pongo asterisco punto tools punto gapmoroni.com y lo configuro como un A record como un A record en las settings del DNS que ahora te voy a mostrar cómo se hace y utilizamos la IP de nuestro nuevo servidor de nuestro nuevo droplet entonces CapRover cada vez que cree una aplicación le va a utilizar el nombre que le pongamos a la aplicación punto tools punto gapmoroni.com necesitamos primero que nada un dominio y luego necesitamos definir un subdominio el que sea que querramos para que CapRover utilice cada vez que cree una app aquí va a estar el nombre del app va a reemplazar este asterisco y esto va a quedar fijo lo vamos a hacer ahora para que veas cómo es voy a venir a Namecheap a mi dominio esto puede cambiar si estás utilizando otro gestor de dominio si estás utilizando netlify cualquier otro puede cambiar la configuración va a cambiar no sé en dónde está pero si estás utilizando Namecheap entonces puedes seguir los pasos exactos que te voy a mostrar en Namecheap la opción que estoy buscando está aquí en Advanced DNS aquí voy a agregar un nuevo record y voy a setear algunas cosas primero tiene que ser de tipo A tal cual como me decía aquí CapRover el tipo tiene que ser a punto record host tiene que ser asterisco punto something es decir lo que quiero vamos a poner asterisco punto test le voy a poner en lugar de tools y acá va la dirección IP del servidor que dijimos que está acá voy a copiar ahí está y el TTL me dice que no importa realmente esto puede llevar un poquito hasta que realmente impacta pero voy a esperar y voy a retomar el video cuando ya esté funcionando pero si lo estás haciendo te digo que puede tomar un poquito le voy a dar aquí que guarde los cambios y ya tengo un nuevo record que está apuntando a esta IP me dice que podemos comprobarlo yendo a esta aplicación mxtoolbox.com barra dnslookup y que podemos agregar algo como esto vamos a ver yo dije test.monony.com tienes el lookup y fíjense en principio sí que lo está resolviendo de hecho encontró a dónde tiene que ir que es a la dirección de DigitalOcean dnsRecordFarm por lo cual todo hasta aquí parece funcionar como debería pero sí o sí necesitamos ese dominio ¿qué nos queda hacer ahora? tenemos que instalar en nuestra computadora personal CapRover y para eso vas a necesitar NPM tengo un video en este canal en el cual te muestro cómo instalar Node y NPM utilizando NPM para Windows así que si no lo hiciste te recomiendo que le pongas pausa a este video vayas a ver ese, lo instales y luego vuelvas porque esto debería funcionar muy fácilmente bien lo primero que hay que hacer una vez que tenemos NPM instalado es instalar CapRover yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho pero es simplemente ejecutar este comando NPM install-g CapRover lo que sigue es una vez que está instalado CapRover hacer server setup y aquí comienza el wizard me pregunta si tengo instalado CapRover en el servidor le digo que sí, ya lo instalé me pide la IP vamos a copiar de nuevo, sabemos que esta es la IP lo pegamos y me pide el root domain vamos a ver que dice CapRover me dice cuando el instalador me pregunte por el root domain tengo que ingresar something.mydomain.com en nuestro caso le habíamos puesto test por lo cual le voy a poner test.gapmoroni.com test.gapmoroni.com me pide un nuevo password le damos la contraseña y me pide un email válido para obtener el certificado y habilitar el HTTPS para esto utiliza Let's Encrypt como vimos en la imagen al principio le voy a poner mi email y ahora va a crearme el certificado SSL y ahora me pide que le ponga un nombre a la máquina desde la cual me estoy loggeando le voy a poner si me sugería ahí CapTime01 le voy a poner CapTime02 y fíjense ahora me dice que CapRover está disponible en esta dirección captime.test.gapmoroni.com voy a copiar voy a pegar y vamos a ver si es cierto y evidentemente es cierto y ven la diferencia aquí teníamos un sitio no seguro tuve que usar un HTTP mientras que aquí tengo un HTTPS y el sitio es seguro por lo cual vamos a usar este dashboard y ahora la contraseña va a ser la que me pidió hace un ratito listo ahora si tenemos nuestro nuevo servidor con un HTTPS ya listo para crear aplicaciones CapRover merece un video aparte porque es muy poderoso y se pueden hacer un millón de cosas si te interesa saber más déjamelo en los comentarios que hago otro video explicándolo más a detalle pero ahora vamos a pasar al motivo de este video que es poder desplegar una aplicación .net hasta ahora solo podíamos utilizar IIS Internet Information Service o teníamos la opción de utilizar también Azure lo que pasa es que Azure es caro para aquellos que estemos en Latinoamérica sobre todo es caro termina siendo caro CapRover es una opción gratuita porque utiliza Docker por lo cual podemos desplegar aplicaciones .net de forma 100% gratuita para demostrarlo vamos a crear una aplicación Blazor Server App y vamos a desplegar esta aplicación utilizando Docker tengo dos videos para ofrecerte de Docker el primero es Docker en 10 minutos por si no sabes nada de Docker ni cómo funciona ni qué es ni cuáles son sus comandos principales y el otro es cómo crear una Docker File para una aplicación .net te dejo los dos en la descripción de este video de todas formas no te va a hacer falta porque te voy a mostrar todo pero si quieres ahondar un poquito más ahí está le voy a poner de nombre CapRover Blazor Rain voy a dar siguiente y lo voy a dejar todo así como está .net size sin ningún tipo de autenticación le voy a dar crear y listo aquí tengo una aplicación Blazor común y silvestre no le voy a hacer absolutamente nada solamente la voy a buildear para asegurarme de que efectivamente compile y voy a crear una Docker File bien ahora voy a abrir un Visual Studio Code y voy a abrir esa carpeta porque me es más fácil hacerlo directamente con Visual Studio Code aquí tengo la carpeta y lo importante es que agreguemos la Docker File a la altura de la solución eso es por lo menos lo que hago siempre voy a poner New File y vamos a poner Docker File esta Docker File va a ser sencillita lo primero que voy a hacer como es un .net core 6 es obtener la imagen del SDK luego voy a definir un directorio el que voy a llamar app y lo que sigue va a ser copiar lo que tengo en el directorio CapRover Blazor Training que es este que está acá copiar los archivos de proyecto que va a ser uno solo y hacer un restore una vez esté hecho el restore vamos a hacer un publish de lo mismo y por último vamos a hacer el build utilizando la imagen de sp.net en el directorio también voy a copiar lo que estaba en el SDK y le voy a agregar el entry point que debería ser CapRover Blazor Training punto DLL y además de la Docker File CapRover necesita otro archivo que se llama CapTime Definition o que tiene que llamarse CapTime Definition que no es más que un JSON en el cual le voy a indicar a donde tiene que ir a buscar el build en este caso lo tiene que ir a buscar con un Docker File Path a punto barra Docker File ya que el Docker File está en el mismo directorio con esto tendríamos todo listo ahora lo que nos queda es ver cómo vamos a desplegar esta aplicación y para eso vamos a usar Git tenemos que subir este repositorio a Git y desde Git vamos a hacer el deployment para lo cual vamos a crear un repositorio le voy a poner CapRover Test 2 porque ya tengo uno voy a poner privado porque igual después lo voy a eliminar el Git Ignore lo vamos a querer agregar pero no lo voy a hacer desde aquí sino que lo voy a hacer desde el File System porque ya tengo varios Git Ignore voy a crear el repo y listo vamos a ir ahora a la consola de Git voy a navegar hacia la ubicación en la cual tengo el repo temp CapRover Blazer Training y lo que voy a hacer ahora es un init y ahora si hago un status voy a tener todos los archivos para comitear ahí están git add.git commit my first commit me faltó la m y lo que me quedaría es hacer git remotes add y le voy a agregar obviamente la url del repo me faltó el origin ahí está y ahora hago git push origin master debería funcionar por lo cual ahora aquí deberían estar los archivos bien aquí están obviamente esto es algo que te puede saltear si ya tienes tu repositorio agregado a git en mi caso como no lo tenía lo tuve que agregar perfecto ahora sí tenemos todo listo para poder hacer el deploy de CapRover ahora vamos a volver a CapRover y vamos a crear una app le voy a poner CapRover Blazer Triming exactamente el mismo nombre voy a hacer un create new app y listo ahí tengo mi nueva app ahora voy a ir a la terminal voy a navegar hacia donde tengo el directorio de git es decir el directorio que quiero subir y voy a poner CapRover deploy voy a elegir mi segundo servidor que es el que veníamos trabajando y me pide que seleccione la app en este caso va a ser CapRover Blazer Training la branch va a ser master y esto es muy importante porque me dice que todos los archivos que no estén comiteados no van a ser empujados al servidor y esto es porque el deployment lo hace desde git por lo cual siempre tiene que estar en git el cambio que queremos desplegar es muy importante porque a veces lo tenemos en local y sin embargo no lo va a leer le voy a dar que sí y va a empezar a construir el build fíjense ahí está empezando a leer la docker file y aquí me dice que ya terminó y que el deployment fue exitoso fíjense me dice que la app está disponible aquí en caprover blazer training punto test punto gamoroni punto com es decir está utilizando el nombre del app aquí como prefijo y aquí está el subdominio que todas las apps de CapRover van a tener vamos a ver si esto es cierto obviamente es un http porque el proceso para crear un https es un poco más complejo dejame saber en comentarios si te interesa y hago un video sobre eso pero es bastante más largo vamos a venir aquí y ahí está tenemos nuestra aplicación blazer desplegada obviamente es una aplicación la aplicación por defecto no le hicimos absolutamente nada pero es una aplicación blazer que está desplegada en un servidor linux de manera totalmente gratuita no tenemos que pagar ninguna licencia lo único que tenemos que pagar es el droplet de digital ocean que tiene un valor mínimo realmente de 6 dólares para la cantidad de cosas que podemos hacer ahora aquí podemos desplegar una gran variedad de cosas por ejemplo podríamos tener una base de datos postgre y una app blazer que trabaje con esa base de datos o incluso una base de datos sql server express podríamos tener todo aquí desplegado en CapRover solo pagando el valor del droplet de digital ocean bueno me quedó un poco largo el video espero que haya aportado valor por favor suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y dejame un like en este video es la única forma que tengo de seguir creando contenido gratuito para todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos la próxima